Otra vez volvió a pasar Se tomó la justicia por su mano Ella grita en soledad No quiere que su amor le haga daño Una lágrima cayó Por su cara y con valor Él la besa y le pide perdón Pero nunca volverlo a hacer Y el día siguiente vuelve a suceder Es su forma de querer Y ya no quedan fuerzas ni en la piel Tantos sueños que esconder Tantos miedos a la vez La historia se repite sin por qué Cada noche solitaria Ella reza y en la cama Y le pide a Dios que todo salga bien Entre patadas y desgana Ella suplica como paja Que mañana vuelva a casa Si me ve Cada noche a las diez Y por la hora termina el trabajo Ya no hay nada que abrir Si abre la puerta y entra aquel extraño Un hombre que prometió Entregar su corazón A una mujer que ahora es solo Y cada noche solitaria Ella reza y en la cama Y le pide a Dios que todo salga bien Entre patadas y desgana Ella suplica como paja Que mañana vuelva a casa Sin beber Llegó el momento de que el tiempo cura y limpia Y las heridas que hace años han marcado tu verdad Y nunca olvides que en la vida siempre queda una salida Mientras tengas unos sueños que alcanzar Mientras tengas unos sueños que alcanzar